La Tenicia de San Pedro Alcántara apoya un año más la campaña de San Valentín Cupido la Lía para dinamizar el comercio local. La responsable de comercio de la Tenicia de Alcaldía de San Pedro Alcántara, Soledad Mena, ha presentado la cuarta edición de la campaña de San Valentín Cupido la Lía, una iniciativa que pretende dinamizar el comercio local de cara al 14 de febrero. Queremos que nuestros vecinos apueste por el comercio local, ha señalado la responsable de comercio, quien ha explicado que la iniciativa contará de nuevo con Cupido, entregando los detalles que se compren y los establecimientos de San Pedro. Bueno, primero que todo disculpar la ausencia del Teniente Alcalde Rafael Piña, que era el que iba a presentar con vosotras hoy esta iniciativa, pero que por motivos de agenda no ha podido estar. Luego daros las gracias y presentaros a todas las personas que tengo hoy aquí en la mesa, a Vanessa Ramírez de Acuarela Moda, a Violeta Cortés de Floristeria Antonio, a Ángel Ruiz de Fan & Sport y a Laura Vázquez de Iden Fragancias, que son, bueno, un poquito a los coordinadores y los organizadores de esta iniciativa que se ha organizado desde una iniciativa comercial para el Día de San Valentín, Cupido la Lía. Ya lo conoceréis porque es el cuarto año consecutivo que se viene realizando y el cuarto año consecutivo que la Tenencia de Alcaldía desde el área de comercio pues está apoyando esta iniciativa para un poquito dinamizar las ventas el Día de San Valentín, que es un día en el que la gente tiene un poquito más ganas de gastar, de invertir en comprar algunos obsequios para sus seres queridos y nada, agradeceros sobre todo pues que tengáis estas iniciativas, que nos la propongáis, que un poco a poco vamos todos ayudando a dinamizar el comercio local, a ayudar a que la gente quiera salir a la calle, a comprar y también, bueno, pues decirles a todas esas personas que tengan pensado comprar algo, un perfume, algo de ropa, una flor, que apuesten siempre por el comercio local, que hay mucha gente que vive de ello y que se queda en San Pedro invirtiendo su tiempo y sus ganas. Y a los comercios también decirles desde aquí, desde la Tenencia, pues que les animamos a que ese día tengan un detalle con sus clientes, con todos los que deciden quedarse aquí a comprar y que regalen algo si quieren o que los obsequien de la manera que a ellos les parezca más adecuada. Yo ya, para que explique la iniciativa más en detenimiento y en profundidad, le paso la palabra a Laura y ella os va a contar en qué consiste Cupido la Lía. Buenos días y muchas gracias por venir y por ayudarnos a dar publicidad a esta iniciativa, que para nosotros es muy importante porque nos involucramos mucho en los negocios para llevarla a cabo y porque lo hacemos con mucha ilusión, porque nos parece muy divertido poder tener el Día de San Valentín a una persona disfrazada de Cupido, que entregue los regalos a esa persona especial a la que se quiera sorprender. Entonces, de lo que se trata la iniciativa es de acercarse a Acuarela, a la Fristería Antonio o a mi tienda ahí de fragancias, a comprar el detallito de San Valentín para la persona a la que se quiera sorprender, que no está centrado solo en la pareja. Y nuestro Cupido va a la hora que nos indiquen, una hora aproximada, al lugar de entrega y le sorprende y le entrega el detalle. Este año contamos con la colaboración de Ángel y de su empresa, Funan Sport, con la que si las entregas o los encargos que no realicen se realiza en zona peatonal, o sea, la calle Márquez del Duero, calle Córdoba, la zona del bulevar, él llevará Cupido en una bola que tiene, que es súper llamativa y así sorprende, tanto con el medio de transporte como el tema de que el Cupido lleve el regalito para sorprenderles. Y nada, que el Cupido no está centrado solo en darle una sorpresa a la pareja, sino que puede ser sorprender a mamá con un detalle, puede ser, le voy a gastar una broma a mi compañera de trabajo o puede ser, voy a levantarle el ánimo a un amigo que tengo, que está un poco de caidillo, o sea, siempre viene bien, es algo que se guarda en el recuerdo y que siempre sorprende. Hay poco más que contar. Lo único, si Ángel quiere hablar de un poco igual del medio de transporte, que es lo más llamativo y es lo nuevo este año... Me han llamado este año a mí para colaborar, me ha tocado a mí, nada, hay que colaborar con los comercios de San Pedro. Parece ser que esta bola es un poco atractiva, futurista, ¿no? Algo distinto. Y nada, en principio colaborar con ellos y hacerlo lo mejor posible. Y mucho más que contar, ¿no? Tampoco... La bola... La bola, en principio, parece muy aparatosa, ¿no? Parece como... Se ve muy grande y la gente piensa, digo, esto es peligro, ¿no? Va a pillar a alguien, ¿no? Pero vamos, la bola lo tiene todo en reglas, según normativa europea, tiene sus sensores, su dispositivo de seguridad, va a cinco por hora, no a mucho más, se balancea más o menos, hace el efecto de un subway y lleva unas luces de LED, digamos, que son bastante llamativas y a los niños les encanta, de hecho ya tengo varias comuniones y varios encargos con la bola, pero vamos, que es inofensiva, vamos, lleva sus cinturones de seguridad, su stopa antihuerco, está totalmente homologada, voy a uso industrial y nada, a disfrutar de ella, cuando queréis probarla, aquí estamos. ¿No, ahora la podéis ver abajo y...? Abajo la tengo, la he dejado aparcada ahí. Laura, a mí me gustaría saber si estos otros años han supuesto un incremento en todas las ventas de la institución. Yo llevo cinco años con mi negocio abierto y de los cinco años luego esta iniciativa le hemos hecho cuatro y yo sí puedo decir que noto un incremento en las ventas, vamos, porque además de que en el propio día el hecho de ver al Cupido por la calle, la gente lo ve y dice, oh, qué divertido, yo quiero, ¿dónde es? Entonces le preguntan a él, pues mira, por realizar tus compras en la floristería Antonio, en la acuarela moda o en Iden, el Cupido va y te sorprende, entonces hasta la propia venta el mismo día se incentiva por el hecho de ver al Cupido pegando botes por la calle o llevando los regalitos. Yo sí noto el incremento de las ventas, vamos, y puedo decir que lo noto considerablemente. En diferencia con el año que no lo llevamos a cabo y los otros cuatro años, sí noto un incremento considerable. Además de que es que, no sé, me divierte hacerlo, es que me lo paso muy bien, me hace mucha ilusión porque a las entregas que puedo voy yo y me gusta ver la cara de la gente, la sorpresa, me lo paso muy bien. ¿Algo que se pueda contar? Algo que se pueda contar. Joder, hemos tenido, yo recuerdo una de que alguien le mandara un regalo a alguien que no era su pareja y que esa persona tuviera pareja y de ser ahí como tic-tac, tic-tac, pero claro, eso es algo que nosotros tampoco no podemos controlar, ¿no? Pues alguien decide regalarle algo a alguien y de repente, ¿quién te ha regalado eso? Porque yo no he sido y es mi pareja, tic-tac, tic-tac. Pero luego yo que sé de sorprender mucha gente, yo me acuerdo el año pasado el caso de una chica de Madrid que tiene a su abuelo viviendo en San Pedro y se le había muerto la mujer, vamos, se le había muerto la abuela tres meses antes o así y se puso en contacto conmigo y me dijo, Laura, por favor, si puedes mandarle a Cupido a mi abuelo para que le sorprenda y se lleve una ilusión. Y la verdad es que fue súper emocionante ir a ver a ese abuelo a la casa, una porque no se lo esperaba, dos, vi a un chico vestido de Cupido diciendo esto que es, y tres, la llorera que se dio porque su nieta desde Madrid se había acordado y le había mandado un regalito. Paso, hablará, yo creo que ya. ¿Queréis decir algo? No, ya lo he hecho todo, ¿eh? Sí, de comerciantes, nosotros tres repetimos todos los años y la empresa que colaborea con nosotros para el tema de los repartos.